Si quieres convertir tu dispositivo Android como si fuera un iPhone, no te pierdas este vídeo. Hola, bienvenidos a Consejos Android, el canal en donde encontrarás todo lo que estás buscando sobre Android. Como habéis visto en el inicio de este vídeo, tengo una personalización hecha con unos cuantos pasos a seguir de mi dispositivo Android como si fuera un iPhone. Esta personalización la verdad es que no es muy complicada de hacer, pero sí requiere unos pasos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder hacer esta personalización como si fuera un iPhone? Pues estas 6 aplicaciones que estáis viendo aquí. No os preocupéis que estas 6 aplicaciones os las dejaré en la descripción del vídeo para que os las descarguéis totalmente fácil y rápido porque tendréis los enlaces en la descripción del vídeo. Las aplicaciones se van a llamar el iLauncher, que es un launcher que es el que estoy usando actualmente. El iNotice, que es para poder poner la barra de notificaciones de esta forma, como si fuera la de un iPhone. El iControl, que bueno, me imagino que ya muchos la sabréis, pero es este panel de control que tienen los dispositivos, los iOS o los iPhone. El iControl, que es un launcher que vamos a necesitar, también es un tema que vamos a necesitar, no lo vamos a activar, pero lo vamos a necesitar porque vamos a tener que activar estas dos aplicaciones de aquí, que son el iControl Lock Screen, que es la pantalla de bloqueo que habéis visto al inicio de este vídeo. También quisiera decir que en la pantalla de bloqueo, cuando me mandan un WhatsApp o un correo o lo que sea, cualquier notificación va a aparecer aquí y se va a encender la pantalla como si de un iPhone se tratase. Y por último, el Spear Notification, que es lo que nos va a hacer posible que las notificaciones aparezcan en la pantalla de bloqueo. Bueno, una vez descargado todo esto y abramos las aplicaciones, primero tendremos que abrir el iLauncher y nos preguntará si ese es el launcher que queremos utilizar. Le vamos a dar a siempre, para que cada vez que apretemos en el centro, pues no nos hagas esa misma pregunta de que launcher o que tema es el que queremos usar. Bueno, una vez hecho eso, bueno, podemos entrar en iLauncher y tendremos un apartado de personalización en el que podemos cambiar un fondo de pantalla. Yo le he puesto un fondo de pantalla específico, me refiero a que he cogido un fondo de pantalla oficial de iPhone y lo he puesto. Y bueno, lo más interesante aquí es, por ejemplo, que podemos habilitar el modo iPad o no podemos habilitarlo. Yo lo tenía habilitado y ahora como lo he deshabilitado y como comprobaréis, pues ya se parece más a un iPhone. Antes yo tenía más la apariencia de un iPad. Bueno, realmente el iLauncher, pues esa es básicamente la configuración. Ahora vamos a entrar en el iNotice. iNotice es lo que nos va a dejar poner la barra de notificación como si fuera la de un iPhone. No solo cuando la bajamos, sino también arriba, como podréis ver, tenemos que, bueno, la señal, tenemos la hora, tenemos la batería, está todo igual que un iPhone. Y bueno, tendremos que dejarlo tal cual lo tenemos aquí, que sería habilitar iNotice. Y me imagino que cuando lo habilitéis por primera vez, os redireccionará a los ajustes de accesibilidad de vuestro dispositivo Android, donde tendréis que activarlo. Y bueno, aquí podemos poner mostrar intensidad de la señal, mostrar el porcentaje de la batería, mostrar el nombre del transportista y modificar el nombre de la compañía. Que bueno, yo lo voy a dejar tal cual está, que es Movistar. La siguiente aplicación que podremos descargar es la de iControl. La verdad es que es una aplicación bastante, a mí me gusta bastante. Bueno, justo ahora me acaba de saltar que hay una actualización, pero bueno, es esta aplicación en la cual podremos controlar el Wi-Fi, los datos 3G, podremos hacer para girar la pantalla automáticamente. Tendremos una linterna, tendremos un borrado de memoria RAM automático, un escaneador de las imágenes estas, ¿cómo se llaman? Los cuadraditos estos, no me acuerdo, bueno, los códigos QR, tenemos el Bluetooth, bloquear y en esta pestañita de aquí podremos añadir todo lo que más queramos. También tenemos un control de brillo, vamos a bajarlo para que se vea bien. También tendremos un control de volumen, tendremos un pequeño widget para poder escuchar nuestra música a gusto y aplicaciones, accesos a aplicaciones rápidas como pueden ser el reloj, la calculadora, la cámara. Y bueno, aquí podremos configurar todo lo que queramos. Vamos a entrar en ella y simplemente decir esto, que tenemos que activarla aquí, aquí, perdón, tenemos que activarla en este botón de aquí para que se ponga en funcionamiento. Y bueno, lo demás ya, pues, podemos entrar en personalize y podemos darle a colores y tal, transparencia, pero bueno, yo no tocaría nada realmente porque está perfecta tal y como viene. La siguiente aplicación que vamos a necesitar es esta de aquí, que es el Speed Launcher 7, que como os he dicho, realmente lo único que tenemos que hacer es instalarlo y olvidarnos de él porque es lo que vamos a necesitar para activar estas dos aplicaciones. Así que, a partir de aquí, ya, si lo tenéis todo hecho, es muy fácil, os descargáis estas tres aplicaciones. Cuando tengáis las tres aplicaciones descargadas, vais a entrar al Speed Launcher. El Speed Launcher será más o menos también, de esta manera, parecerá también un iPhone, pero realmente no llega a asimilarlo muy bien. Pero bueno, tendréis que entrar en la aplicación oficial del Speed Launcher, que es esta de aquí, entramos en ella. Y donde pone Plugin for Launcher, vamos a entrar. Plugin for Launcher. Entonces nos va a preguntar estas dos opciones de aquí, en la que el Speed Screen Locker 7 Pro lo tenemos que activar y el Speed Notification 7 no hace falta activarlo. Esto tenéis que dejarlo tal cual lo estoy dejando yo. Y una vez hecho esto, ya podremos salir de aquí y entrar en la primera aplicación, que es la Speed Lock Screen 7, que era el bloqueo de pantalla. Entramos en ella para configurarlo. Lo que tenéis que hacer es darle aquí para que se active y bueno, y en el sistema de bloqueo yo lo tengo en ninguno, pues para que no me esté pidiendo el patrón oficial de Android. Sino que el patrón se lo pongo yo, a ver, ¿dónde está? Donde pone Passcode Lock, lo tengo en activado y aquí he activado, pues como vosotros habéis visto en el vídeo, una serie de números. También podremos hacer para que aparezca la cámara aquí, que deslizando hacia arriba vaya hacia la cámara, como es oficialmente en los iPhone. Pero a mí no me gusta porque, bueno, porque ya no me pediría el patrón de desbloqueo y cualquiera se podría entrar en mi dispositivo. Y bueno, poco más, aquí simplemente he activado el porcentaje de la batería. Y he activado el efecto Blur, que es un efecto borroso. Es un efecto borroso que se verá en las notificaciones de nuestra pantalla de desbloqueo. Y la verdad es que se queda bastante pro. Bueno, esta aplicación ya está dicha, está enseñada la configuración que tenemos que realizar. Y ahora vamos a entrar en la última aplicación que vamos a necesitar y que vamos a configurar. Primero vamos a darle a donde pone Speed Notification y la vamos a activar. Una vez activada, la tendremos que activar también en los ajustes de accesibilidad, como os he dicho antes. Si no sabéis dónde es, voy a enseñaros dónde es para que, bueno, no tengáis problemas. Venid a los ajustes del dispositivo y entradéis en el apartado de accesibilidad. Como vemos, tenemos activado la de iNotice, que es la que ya he enseñado, y la de Speed Notification 7, que es la que estoy enseñando ahora. Así que, bueno, entramos en ella, la activamos y vamos a seleccionar en donde pone Servicio de Notificación. Le damos a On, para que tal, aquí es donde la seleccionaré. Aquí es donde haremos lo que os acabo de explicar. En donde pone Barra de Estado Transparente, yo lo tengo activado. Me imagino que vosotros también querréis que se vea transparente. El porcentaje de la batería y el nombre del operador, que puede ser Movistar o el que queráis poner. Y, bueno, aquí también tengo activada la página de notificaciones Apple. Bueno, pero una vez terminado esta configuración, tendremos que desactivar. Ve, aquí, en este caso ahora está activada. Como vemos, se ve de esta manera. Realmente, aquí, una vez hayamos hecho la configuración, la tendremos que desactivar. ¿Por qué? Pues os voy a explicar a ver si entendéis un poco por qué. Porque esta aplicación de notificaciones es la que nos cambia también la barra de notificaciones, pero no es esta barra de notificaciones. Esta barra de notificaciones es la de iNoti. Entonces, vosotros preguntaréis, ¿para qué quiero esta aplicación si ya tengo esta barra de notificaciones con iNoti? Pues porque esta aplicación es la que nos hace que cuando nos hablen y esté el móvil apagado, pues se encienda automáticamente y aparezca aquí las notificaciones, igual que si fuera un iPhone. La verdad es que a mí me gusta bastante y mucha gente también lo anda buscando. Eso, simplemente que imaginaros que ahora me mandan un WhatsApp, se encendería y aparecería aquí el WhatsApp o cualquier notificación que sea. Bueno, espero que os haya gustado esta personalización de iPhone. Me imagino que muchos amigos de ustedes o de vosotros también quieren esta personalización y no saben cómo hacerlo. Os animo a que le paséis este vídeo para así que, así, pues animar a vuestros amigos también a que pongan esta personalización. Como vemos, tenemos el calendario que nos indica el día actual, nos indica el reloj, la hora actual. Esta sería la galería, igual todo de todo el WhatsApp, todo igual con iPhone. Los ajustes, todo igual con iPhone. Como podemos ver, también tenemos este sería el navegador, este sería para llamar, este sería el Google Play, que parece que es el App Store. Bueno, es todo muy igual a iPhone. Y bueno, me imagino que si os ha gustado, por favor, dadle un like y comentad en el vídeo que os parece. Nos vemos en el próximo vídeo en Consejos Android. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero ya te vas? ¿Crees que aquí acaba todo o es que no quieres disfrutar de las mejores aplicaciones, juegos, temas y trucos? Y si ya lo has visto todo, ¿por qué no te suscribes? ¿Crees que no traeré más novedades para ti? Tú puedes formar parte de Consejos Android.